Es el momento de escuchar en esta oportunidad de nuestro compañero Rosendo Tabárez Villalobos. Gracias José Luis Mendoza y Cervantes. Nuestro mejor deseo de pronta recuperación para don Álvaro Arbelo. Don Álvaro sigue en condición de salud estable. Está en cuidados médicos, pero en vías de pronta recuperación. Y el regreso a su hogar. Esa es la verdad con respecto a la situación de don Álvaro Arbelo. Saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Timothy Snyder es un respetado profesor de historia de la Universidad de Yale. Yale, la prestigiosa universidad, miembro de la famosa Ivy League, que congrega a las ocho universidades principales de Estados Unidos. Dígase Harvard, allá en Massachusetts, dígase Princeton, allá en la ciudad de Princeton, New Jersey. Yale, Cornell. Yale, Cornell, Brown, Brown en Rhode Island. Ocho universidades, la más prestigiosa de Estados Unidos. Yale es una de esas. Este profesor, Timothy Snyder, está alertando de los propósitos que tiene Vladimir Putin con su guerra en Ucrania y sobre todo en su guerra contra Europa. ¿Y qué ha dicho él? Él es un especialista en el tema de Europa, África y toda esa zona. Él dice que Vladimir Putin tiene programado matar de hambre a millones de personas en el mundo. Y que esta es la razón por la que mantiene el bloqueo a los muelles ucranianos para que los granos, para que la producción de Ucrania, que es tan necesaria en el mundo, que impacta prácticamente en el mundo entero, pues no pueda salir de Ucrania y así él cumplir con ese objetivo que tiene. ¿Cuál era el propósito de Occidente cuando le hizo el bloqueo a Rusia? Timothy Snyder dice que él es un especialista en Europa Central y Oriental. Y sobre las consecuencias de este propósito, él dice que de hecho ya se están sintiendo, por ejemplo, en el caso de Sri Lanka, donde el gobierno acaba de colapsar, producto básicamente de la falta de alimentos y la presión de los ciudadanos de ese país, además por la escasez también de combustible, que definitivamente desaparecieron los combustibles, en Sri Lanka, y con la inflación y la falta de alimentos, la población en una acción desesperada, básicamente se lanzó sobre el gobierno y lo hizo colapsar, provocando la renuncia del presidente, del primer ministro, y hoy es incierta la situación definitivamente en Sri Lanka, allá en el sudeste asiático. Entonces, él dice que Putin tenía un plan para salir victorioso de la guerra contra Europa, y que por eso ha iniciado, tras la invasión, ese bloqueo a los granos, a los alimentos que salen desde Ucrania, porque por esa vía él va a ejercer una presión sobre el mundo, y de alguna manera también, bueno, pues, doblegar la forma en que Europa le ha salido al frente en esta situación de la guerra con Ucrania. Esto parecería un presagio, podría ser una opinión de ese profesor, hay que decir que, como el catedrático que él es de una universidad tan prestigiosa como esa, es un hombre que tiene una idea muy bien acabada, en Estados Unidos todos sabemos que las opiniones, cuando se trata de buscar la opinión sobre un tema que preocupa, no se va a buscar donde los economistas que son, que están por ahí, que son políticos, no, se va a donde los profesores universitarios, donde los catedráticos, esas son las voces más autorizadas en Estados Unidos, y la opinión de él en este sentido, la verdad, es que llama mucho la atención. Hay países de la región que han comenzado a sentir el peso de esta situación, la presión por la alta inflación, la presión por los altos precios en los alimentos básicos, y cómo no, también en el tema de los combustibles. Hay dos naciones de nuestra región, de Latinoamérica, que en las últimas horas han tenido que anunciar medidas extraordinarias, porque la población está definitivamente comenzando a desesperarse. Aquí en la República Dominicana todavía estamos bien, la gente aquí está tranquila, está soportando, se queja de los altos precios, pero la gente todavía en República Dominicana está tranquila. Lo mismo no está pasando en Chile, lo mismo no está pasando en Panamá. Panamá, que tiene una inflación la más baja de la región en estos momentos, pero que definitivamente los precios están comenzando a preocupar. Y anoche, el presidente de ese país, Laurentino Cortizo, tuvo que regresar urgentemente de un viaje al exterior por motivos de salud, y tuvo que regresar urgentemente porque las protestas en Panamá se están extendiendo a nivel nacional, y la razón es la misma que desencadenó la situación en Sri Lanka y es lo que está pasando en muchos países, el tema de los alimentos, la inflación. A propósito de eso, ya Túnez comienza a sentir el tema de la protesta, estamos hablando en Italia, en Suecia, Alemania, todo Europa, no importa que el gobierno sea de izquierda o de derecha. Europa está sumamente preocupada con el tema del gas. Sí, pero no solamente el tema del gas, ya comienza a sentir los efectos de la inflación, y las protestas están ahí. Y decía yo ayer, a propósito de tu comentario, Rosendo, que no importa si los gobiernos son de izquierda o de derecha, no importa. El tema es que esto va a arrastrar consigo un nivel de inestabilidad social muy peligroso en el mundo, en el mundo, porque los gobiernos no van a tener capacidad de respuesta. Eso es el tema alimentario. Imagínate ahora entrando el invierno, que ojalá no se adelante el invierno, porque si ese invierno se adelante en Europa, eso va a ser catastrófico para Europa, esta guerra con Ucrania. Yo traigo a colación estas situaciones que se están generando en nuestro país. Es muy fácil, tú agarré y planificaba una guerra, sentado aquí en un escritorio, ¿verdad? Sin contar con la reacción del otro. Entonces, en Panamá, que estuve yo observando, en Panamá la inflación anda por el 3.3%, ahora mismo. Está bajita, me voy a mudar para Panamá. Una inflación bajita. Recuerden que es una economía globalizada y me voy para Panamá. Exacto, pero los precios van subiendo, y la gente comienza a desesperarse, protestas a nivel nacional, con dos reclamos muy directos, bajen los alimentos, bajen los combustibles. Entonces, anoche el presidente Laurentino Cortizo anunció el congelamiento de los precios de la gasolina, de los combustibles, en 3 dólares con 95 centavos el galón. Igualito que... Oigan bien, 3 dólares con 95 centavos el galón. Nosotros estamos congelados en 5 dólares, un poquito más de 5 dólares el galón. Hay mucho menos impuestos. Sí, sí. También... Esa es la situación. Allá tiene, claro, mucho menos impuestos que aquí. Pero en el caso de Fran... Francia acaba de nacionalizar su matriz energética completa para evitar que eso, en manos del sector privado, ellos puedan manejarlo desde el punto de vista estratégico, porque es un servicio... Las centrales siempre han sido públicas. No, no, te hablo de todo el sistema energético de Francia ha sido nacionalizado, incluyendo la distribución, generación y todo. Entonces, además de ese anuncio, que entrará en vigor el congelamiento de los precios de los combustibles a partir del próximo día 15 de este mes de julio, en Panamá, para hoy está convocado el gabinete de ministros de ese país para tomar la decisión de congelar también los precios de por lo menos 10 alimentos básicos. 10 alimentos de la canasta básica de ese país y el presidente ha dicho que simplemente ha escuchado el clamor del pueblo y regresó urgentemente para enfrentar la situación. En el caso de Chile, ayer el presidente Gabriel Boric, el nuevo presidente de ese país, el más joven de la región, bueno, pues también anunció medidas extraordinarias. Y está anunciando un paquete para beneficiar un paquete de medidas de auxilio económico para beneficiar a por lo menos 7.5 millones de chilenos que él entiende que están en una situación muy vulnerable y que el gobierno tiene que salir definitivamente en auxilio de ellos. La situación de Chile es la misma situación de Panamá en cuanto a lo que es el motivo de esta presión que están sintiendo esos gobiernos. Así como Laurentino Cortizo dice en Panamá que la inflación, que las protestas se deben a la inflación lo atribuye a todavía los efectos de la pandemia, pero sobre todo, dice él, a la guerra Rusia-Ucrania. Y esas son las mismas razones que da el presidente de Chile, Gabriel Boric. Lo que todavía, dice Boric, el mundo no ha logrado superar los efectos de la pandemia, de lo que ha generado económicamente el COVID-19 a nivel global, pero además él le suma también los efectos de la guerra de Rusia-Ucrania. Esto, como decía Felipe, es un efecto que vamos a comenzar a sentir. De hecho, nosotros lo estamos sintiendo. Con un petróleo que supera los 100 dólares por barril y un gobierno obligado a cada semana a asumir una suma importantísima de dinero para que los combustibles, bueno, pues, no sigan subiendo más de los 5 dólares y un piquito que ya tenemos en la actualidad en República Dominicana. Tú ves toda esa descripción que tú estás haciendo con un sentido lógico, extraordinario, histórico, sobre el proceso que está viviendo la humanidad. Ojalá que desde el gobierno entiendan que este país está en crisis. Ojalá entiendan que este país... Ojalá escuchen el comentario tuyo. Y entiendan que este país está en crisis. Entonces... Que el mundo está en crisis. Hablamos... Porque parece que aquí hay un tema. Hablamos de Chile, hablamos de Panamá, porque son los países que hoy están tomando medidas extraordinarias. Pero si usted se va a Estados Unidos, donde la información es de que el desempleo se ha reducido al mínimo, de que la economía está creciendo, entonces usted se encuentra con un presidente, Joe Biden, cuyos niveles de aceptación y de popularidad van definitivamente en picada. Y a eso, ¿eso a qué se le atribuye? Bueno, a que tampoco ha podido lidiar con la inflación en los Estados Unidos, que está en un 8.5% y subiendo. Entonces, hasta los demócratas, en un alto porcentaje, están solicitando que Joe Biden no sea, por ejemplo, el próximo candidato del Partido Demócrata, porque está en una condición de aceptación muy vulnerable. Pero además de eso es un estado de salud. Es un presidente. La edad es un factor. La edad es un factor. La edad es un factor, pero los niveles de aprobación que tiene ahora mismo, por los problemas que le ha generado la pandemia a su administración, son uno de los factores principales. Y estamos hablando de un presidente que lo ha hecho bien. Porque en Estados Unidos lo primero es la economía. Y la economía está bien. Ahora, la inflación no cede, y eso tiene mucho que ver con la famosa guerra de Rusia y Ucrania.